Esta noche vamos de nuevo a tener nuestro espacio habitual de la salud en Telemedina Canal 9. Un espacio de salud donde contamos con la presencia del doctor Julio Fernández Tomé, nuestro doctor de cabecera. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Seguramente que muchos espectadores, cuando están escuchando que vamos a hablar de medicina hoy, saben que el tema principal va a ser la listeria. Listeria es, de repente, pues estamos todos tan tranquilos y empezamos a oír en los telediarios la palabra listeria y todo el mundo, bueno, ¿qué es eso de la listeria? Lo malo es que la listeria se convierta en histeria. Pues la listeria es una infección, es una infección bacteriana, nobilica, producida por una bacteria, una aerobia, que se llama listeria monocitógenes. Es una zoonosis y afecta al ser humano con muy poca frecuencia, tan poca como pueda ser entre un 1 a un 7 por millón de habitantes. Es rara, es rara. Lo que ocurre es que tiene una clínica muy benigna y un pronóstico nada bueno, dependiendo de a quién coja. Lo que llama la atención es porque uno va tranquilamente de vacaciones este verano a la zona de Andalucía, estamos en el mes de julio, vienes para Medina tan tranquilo, para toda nuestra zona tan tranquilo y te encuentras dos meses después con la bacteria. ¿A qué se debe este retraso? Pues, muy sencillo, no es que sea sencillo, muy sencillo de explicar. Este tipo de bacteria son bacterias muy resistentes a un mal ambiente. Por ejemplo, aguanta entre menos un grado bajo cero y 45 grados sobre cero, con lo cual la capacidad de supervivencia es bastante buena. Luego, es capaz de sobrevivir en el suelo, en las heces y contaminar los alimentos. Entonces, como la característica que tiene es que puede darte clínica a los dos meses de haberlo ingerido, vete a saber dónde está el origen. Es muy difícil. Entonces, ahí tienen que empezar unas campañas de inspección que a lo mejor tendría que haberlas habido antes, pero ni puedes poner un guardia civil en cada portal. Yo creo que esto se basa un poco en la ética de cada profesional. La verdad que no puedes tener es una pastelería que estés contaminando todos los días, porque sanidad, no es porque sea médico, ha actuado perfectamente. Es decir, los casos los ha controlado y la cosa ha ido bien, pero cuando tú tomas un alimento con una salmonela por la tarde y por la noche tienes una diarrea, pues es en blanco y en botella. Pero cuando tú vienes de algún sitio y al cabo de dos meses te aparece una clínica tan benigna como puede ser la de una gripe, fiebre, diarrea sin fiebre, cefalea y a veces cuadros benicios, pues entonces vete a buscar que fue aquel alimento que me contaminó. Es muy difícil. Yo no sé, doctor, porque nos estamos centrando un poco en la carne. Todo empezó por la carne mechada, pero solamente se encuentra la carne, porque también sabemos que está en el pescado. También tenemos, ¿verdad? Mira, está principalmente en la leche cruda. ¿Leche cruda? Leche cruda. Hombre, leche cruda, yo creo que no se utiliza tanto, pero se utiliza la UHT. La leche pasteurizada, que en sí mismo es una leche aséptica, pero una vez que la has abierto, no dura lo mismo que la UHT. Entonces, todo aquello que esté hecho con ese tipo de leche va a estar contaminado. Que te lo coges o no te lo coges, pero eso es como la gripe o como muchas enfermedades, depende de las defensas que tengas, depende de la cantidad de bacteria que hayas ingerido y entonces hay que tener cuidado. Es decir, ahora que ya lo conocemos y sabiendo que puede durar dos meses la incubación, lo que hay que hacer es no comer carne cruda o mal cocida. Es decir, se ve la carne, eso no se puede hacer, ahí sí puede estar. No es que nos hayamos fijado en la carne, es que es así. Lo hay más peligroso, las verduras crudas, ni bien lavadas a veces. Melón y la sandía, una vez que le has abierto, tienes que meterle, no una hora ni dos, inmediatamente en el frigorífico, pero inmediatamente. Y si has estado comiendo algo por la mediodía, lo metes en el frigorífico, lo sacas, hay que cocerlo bien. La ventaja, sabiéndolo, de este germen, es que hemos dicho antes que sobrevive entre menos uno y cuarenta y cinco grados, pero no más de cuarenta y cinco. Por lo tanto, si hay una cocción, muere con setenta grados. Yo creo que con un microondas, en una sartén, en fin, habrá mucho más. Le estoy escuchando a usted y estoy pensando que prácticamente todo, todo, todo está a punto de tener la bacteria. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no puedes comer una zanahoria que coges del campo, la lavas un poco, no la puedes comer? Habiendo un brote, no. Es decir, me lo pones bien para lo que es el diagnóstico. La consultante está entrando continuamente gente con gripe, con cuadros ripales, catarros, en fin, bueno, lo que la gente llama una gripe, ¿no? Entonces, lo que tú me preguntas, yo te traspaso la pregunta. Entonces, ¿no le hacemos un hemocultivo a todo aquel que tenga una gripe? Porque puede tener una listeriosis. Pues en efecto, ahora los médicos tenemos que estar muy atentos a cuando alguien viene con un cuadro benigno, derivarle a un hospital o no, dependiendo de la sospecha que tengas de que pudiera estar contaminado. Es decir, cuando hay un brote, hasta que no se termina el brote, las medidas de precaución son obligatorias. No obligatorias porque vaya a venir la Guardia Civil a buscarte, obligatorias para tu salud. Entonces, las verduras también, y luego el queso fresco. Leche, verduras. Carne no bien cocida. Carne no bien cocida. Y sobre todo, sobre todo, los embutidos. Y embutidos. Y embutidos. Es decir, es preferible tomar los productos que vengan ya envasados que cogidos frescos. hasta tal punto es así que hay un tipo de frutas que la cáscara no solo hay que lavarla sino que hay que cepillarla. Porque sobrevive en cualquier lado. Es decir, son preferibles los embutidos envasados. Luego, en el tratamiento de los alimentos en el frigorífico, si tú metes un recipiente sin cerrar, acabas de contaminar el frigorífico. Entonces, lo que se debe hacer y además se debe hacer siempre en los frigoríficos es lavarlos, limpiarlos y en este caso digamos que desinfectarlos. Es muy fácil. Con agua y un jabón débil. No hace falta mucho más. Y procurar que no haya, que no se derrame ningún producto. Entonces, doctor, en estos momentos que estamos ahí pues con esa campaña de precaución por la bacteria, que es aconsejable comer, porque nos está diciendo lo que no es aconsejable. Bueno, pues mira. Embutidos, cero. Leche cruda, cero. Quesos, también. Carne cruda, también. El pescado, mal. Díganos algo porque seguramente que esté ahora mismo alguien a punto de cenar que sepa que puede comer que esté sano, que no tenga problema. Pues mira, todo lo que acabamos de nombrar que se pueda elevar a 70 grados. Es decir, no es el momento ideal de tomarse un melón ni una sandía pero carne si las calentan a más de 70 grados el pescado todo lo que puedas calentar a más de 70 grados es comestible. Tampoco hay que exagerar. Los huevos depende. Si son en microondas o si son en en sartén y si son van a subir de 70 grados. Ahora, el huevo duro, por ejemplo, que ha estado a esa temperatura, si la guardas, tienes que volver a hacer el mismo proceso que has hecho para hervir, es decir, subirle a más de 70 grados porque a 70 grados no va a resistir el germen. Y todo esto es contagioso, es decir, ahora mismo si a una persona le das la mano le puedes contagiar no es transmisible entre humanos. Es una zoonosis. Es decir, es de animal a animal y a veces porque el hombre entra en una zona de contaminación con las heces o con lo que sea se lo coge o lo transmite a un producto alimenticio. Y entonces, pero no ha sido a través de la mano del hombre sino depositado en un caldo de cultivo, digamos. Luego hay una cosa importante que decir que es a quién se afecta. Curiosamente afecta a hombres no es curioso que afecta a gente de más de 65 años porque también se cogen más vipers. Lo que es curioso es que afecte con más frecuencia hasta siete veces más frecuente en el hombre que en la mujer. Y no se sabe por qué. O sea, primero el hombre tiene más facilidad para adquirirla Sí, sobre todo mayor de 65 años. Hombre mayor de 65. Bien, hay mujeres mayores de 65 entre siete se cogería siete veces más posibilidades el hombre y la mujer. La causa se desconoce totalmente. La mujer cuando hablamos del embarazo ahí sí que es la que tiene todas las facilidades para tener esta enfermedad y de hecho hemos visto que por desgracia algún que otro recién nacido o incluso en periodo de gestación ha fallecido. La embarazada sobre todo en el tercer trimestre del embarazo tiene facilidad para cogerlo. Pero lo curioso lo paradójico es que la mujer padece ese cuadro benigno que hemos hablado de una gripe pero si es en el tercer trimestre lo más probable es que ya se cure normalmente porque es una forma benigna y aborte o se adelante el parto el feto el feto sí el feto va a tener algún problema grave probablemente la muerte es una cada infección tiene sus características y luego una cosa que debemos de decir es que los frigoríficos se manejan con una alegría tremenda y a veces cuando había las fresqueras yo creo que había menos hay una norma que es el frigorífico debe estar siempre entre 0 y 4 grados o aproximadamente y el congelador a 18 grados bajo 0 cualquier otra temperatura o es excesiva por frío y la vas a degradar o es deficitaria por defecto y vas a poder producir una contaminación en tu propia casa o sea ten en cuenta que en un bar tú te coges una salmonela por huevo o sea que es algo que está a la hora del día las toxificaciones alimentarias lo que la diferencia esta de las otras y ya lo he dicho es el periodo de incubación porque si no yo no estaría hoy a finales de septiembre hablando de bueno esto se ha pasado esto se ha pasado pero todavía puede aparecer algún caso más porque tarda dos meses en aparecer y mientras estemos en este periodo estos dos meses hay que tener que extremar las precauciones mucha precaución ¿cómo se cura? es decir ahora que un familiar que tenemos ahí con la desgracia de la bacteria de la listeria ¿cómo se cura? pues se cura con la mezcla de dos antibióticos durante 21 días o sea que no es otra cosa es que te haya cogido una forma grave en la que te ha afectado una meningitis que ya hubo un caso que se confundió una meningitis pues no la meningitis era por listeria salvo eso porque lo hayas cogido tarde o porque sea un inmuno deprimido que puede ser pero en condiciones normales se usa la moscicilina y otro antibiótico durante 21 días 21 días o sea que no es mortal la listeria no a no ser que tengas un cuadro grave hay formas benignas muy benignas y hay lo que es la forma invasiva que es la que ya entra en sangre en fin y puede producir y depende del huésped y depende de si no te acabas de tener una gripe o es una persona mayor un niño todas las enfermedades de este tipo que cursan con brotes siempre hay unos que se llaman grupos de riesgo grupo de riesgo si el anciano si el niño si la embarazada y normalmente es gente con enfermedades crónicas no digamos nada si es el virus de la inmunodicincia humana pues algo más que podamos contar de esta bacteria que era desconocida hasta hace un mes y medio para muchos de los españoles y de repente ahora la hemos puesto en boca de todo el mundo bueno pero nos ha pasado con otras enfermedades yo lo que sí digo es que cuando haya campañas de vacunación en general porque la de la gripe todavía no la han anunciado pero que la gente en esto sea seria si serios son vamos a ver es que hay gente que se dedica a convencerte de lo contrario y aquí no se trata de hablar de ser extraterrestres o no aquí se trata de que señor señora vacúnense que ya sé que así todos se cogen gripes pero no es lo mismo una gripe de un no vacunado que la de un vacunado el vacunado es bastante más benigno el inmunococo no digamos estamos hablando que hay repunte en enfermedades que ya casi estaban un poco olvidadas es decir hemos conocido hoy doctor que en la provincia de segovia han aparecido bastantes casos en la última semana de paperas si esto se debe la parotiditis se debe a lo siguiente a que ha habido años porque esa gente casi seguro que tienen la misma edad más o menos en los que ha habido unas cepas de vacuna que no han cubierto perfectamente o que no estaban bien elaboradas o lo que haya sido no también ocurre con unos voces que ha habido de sarampión gente de los años 79 80 81 que hay que revisarlos por su cartilla de vacunación y si no en sanidad lo saben es decir a veces no todas las cepas de vacuna son perfectas pero fíjate no es un caso de que por vacunarle de parotiditis la haya acogido no la ha acogido por no vacunar luego las vacunas no son peligrosas en absoluto luego la persona que piensa yo hago lo que quiere bueno usted hace lo que quiere mientras no moleste quiero decir con esto que si usted mañana se coge una gripe porque no ha querido vacunarse en fin me está teniendo todo el mundo que me he cogido la gripe por culpa tuya esto es como lo de las transfusiones mi hijo a mi hijo no le pone usted una transfusión nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de nadie por muy padre que sea y también hemos conocido hace poco tiempo que sanidad es favorable a vacunar a los mayores de 45 años es decir a los nacidos antes del año 70 de sarampión por lo mismo por lo mismo por lo mismo no creo que es en el año 79 80 81 pero eso es probablemente porque era una cepa con poca fuerza pero no es que sarampión haya matado no no es que por no vacunarse o vacunar mal pero eso lo están lo están gestionando lo están gestionando bastante bien porque yendo a sanidad te vacunan y no hay ningún problema ¿merece la pena vacunarse entonces de sarampión una persona que tenga más de 45 años? uy es que sarampión dices que tiene mucho énfasis en gente mayor de no es que usar la ampión una parotiditis cualquier enfermedad vírica de los niños en un adulto es peligrosa hasta el punto de decir que puede ser grave un sarampión en un adulto puede ser grave pero para que dices bueno ya cuando uno tiene casi 50 años a partir de ahí bueno pero que se oye tan pocos casos de sarampión ahora mismo ya pero porque están vacunados pero es que si ha habido un grupo en el que la vacuna no tenía fuerza porque se van a rezar que se vacunen y de hecho les vacunan no les va a ocurrir nada porque se vacunen pues doctor Julio Fernández Tomé muchísimas gracias hemos hablado largo y tendido de la listeria hemos conocido bueno pues lo que no debemos de consumir o con mucha precaución hemos también conocido que los mayores de 45 años pueden vacunarse de sarampión porque entonces no se vacunaron bien no tenían fuerza esa vacuna y que vuelven las paperas otra vez o sea que esto es tan complicado hace 2-3 años que yo vi bastantes casos de parotiditis pues porque salió una cepa que no tuvo fuerza para generar anticuerpos y nada más el problema de las paperas es en el hombre que le puede producir una orquitis y esterilidad pero yo creo que va a ser sarampión ahora pero depende son años hay años en que la vacuna de la gripe hace poco o nada nunca nada nunca poco y hay otros que son magníficos pero ten en cuenta que los virus tienen una capacidad que es la de mutar hacen una mutación y se adaptan a las situaciones nuevas perfectamente cosa que muchas personas no hacen pues doctor Tomé muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa buenas noches y